Saludos a todos. Soy Miguel Uribe. Les hablo desde las montañas de Copacabana, Antioquia, un lugar con un profundo significado para mí. Fue justo aquí donde hace 33 años mi mamá, la periodista Diana Turbay, estuvo secuestrada por Pablo Escobar y luego fue asesinada cuando yo apenas iba a cumplir cinco años. La persona a la que más amaba se despidió de mí un día alzándome en sus brazos y dándome un beso para emprender un viaje del cual nunca regresó. Sufrí en carne propia el mismo dolor que le ha tocado vivir a millones de colombianos a quienes la violencia les ha robado su vida, sus sueños y su esperanza. Fue precisamente aquí en donde mi mamá con su valentía me enseñó a no negociar principios, a pesar del chantaje de los extraditables que para liberarla presionaban al gobierno de aquel entonces para que se acabara la extradición y ella se negó a ser parte de esto con el convencimiento de que los intereses personales nunca deberían estar sobre los intereses del país. Su causa me inspiró y su ejemplo siempre ha sido mi guía. Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto. No fue fácil superar el dolor, pero gracias a la fe en Dios y al ejemplo de mi abuela Nidia pude perdonar. Decidí perdonar pero nunca olvidar. Perdonar me hizo fuerte, recordar me mantiene firme. Les confieso que no es fácil estar aquí, pero lo hago para honrar a mi mamá y a su legado. Ella vivió y murió buscando la paz. Su lucha no quedará en vano. Un país sin violencia se volvió mi propósito y la seguridad una causa. Para lograrlo me he preparado toda la vida. Hoy, desde el sitio donde todo comenzó para mí, desde donde aprendí el verdadero valor de la vida y desde donde mi más profundo dolor y mi propósito de vida se unen, quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia por el centro democrático. Voy a liderar un poderoso movimiento que convoque a todos los colombianos de bien y que gane las elecciones en 2026 para que en Colombia vuelva la seguridad. Tomo esta decisión en un momento en el que nos estamos acercando a un pasado al que nadie quiere regresar. Colombia está otra vez en guerra y una mucho peor a la que vivimos hace 30 años, porque ésta se pudo haber evitado. Este gobierno negoció lo innegociable, la seguridad. Los colombianos nuevamente estamos secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico y con la extorsión disparada, con las guerrillas y las bandas criminales hoy gobernando un tercio del país. Mientras tanto, una fuerza pública que con dignidad y patriotismo quieren combatir la criminalidad, pero que está maniatada y desmoralizada en nombre de una falsa paz total que ha permitido que ya no podamos vivir tranquilos. El principal responsable de todo esto es Gustavo Petro, un presidente que ha demostrado una incapacidad absoluta para resolver los problemas de los colombianos. Perdió el control y se le salió el país de las manos y es el máximo responsable de esta inseguridad desbordada. A Petro ya lo enfrenté durante años cuando yo fui concejal y el alcalde en el desgobierno que tuvo en Bogotá. Luego, como secretario de gobierno, hice parte del equipo que acabó los horrores de las ollas del Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo y La Estanzuela. Más tarde, acepté la invitación que generosamente me hizo el presidente Álvaro Uribe en el año 2022 para encabezar la lista al Senado por el Centro Democrático y fue elegido el senador más votado de Colombia. Desde el Senado, he dado la lucha para construir un mejor país y enfrentar el daño que este gobierno le hace a los colombianos, junto al único partido que arrancó sin dudas en la oposición. He sido coherente y consistente en la defensa de la democracia y de la libertad para los colombianos. Pongo a disposición a los colombianos mi experiencia para gobernar esta nación. Con la tesis de la seguridad democrática, ya tuvimos un país en el que podíamos salir tranquilos. Nos sentíamos libres y sin miedo. Si superamos la violencia antes, podemos hacerlo de nuevo y así vencer esta oscuridad. Volvamos a creer. Aspiro a la presidencia de la república para devolverle al país el control y el orden, para unir a los colombianos en torno a un proyecto de seguridad para recuperar la confianza. Solo con confianza podemos volver a creer, a invertir y a crecer para promover la inversión privada y solucionar los problemas del país. Sin iniciativa privada no hay política social. Quiero que los colombianos se sientan tranquilos y que no teman a la delincuencia. Que tengan la certeza y la garantía de que mientras estudian o trabajan, hay un gobierno que combate día y noche a los bandidos. La paz no es impunidad, ni la seguridad es más violencia. Solo una política seria de seguridad incentiva al criminal a dejar las armas y a someterse a la ley. Sin seguridad no hay nada. Conmigo vuelve la seguridad. Recuperaremos el monopolio de la fuerza. Le brindaremos a nuestros militares y policías todo el apoyo logístico, operacional y sobre todo moral para retomar el control territorial. Libraremos esta lucha sin descanso. Volveremos a retomar el valor del trabajo que representa a los colombianos. Rescataremos la experiencia valiosa de los cientos de oficiales, suboficiales, soldados y policías que sin justa causa y por persecución este gobierno expulsó de las fuerzas. Serán vinculados en las áreas correspondientes para fortalecer la inteligencia y el control territorial. Trabajarán de la mano de alcaldes y gobernadores para garantizar la tranquilidad en todos los territorios y regiones. A Petro le quedan 656 días en el poder. Ni uno más. Lo derrotaremos a él y a su candidato porque sí lo vamos a sacar, pero con votos. Todo esto no puede hacerle una sola persona o un solo partido. Para lograrlo necesito de su apoyo y su confianza. Los convoco entonces para que construyamos juntos la alternativa para esta Colombia. No se trata de volver al pasado ni tampoco quedarnos en el caos actual. Vamos a avanzar hacia el futuro. Los invito a vincularse desde hoy mismo para consolidar grupos promotores en cada municipio para defender la democracia y avanzar hacia este propósito de un país sin violencia. Con inversión privada hay oportunidades y progreso para todos. Con cada uno de ustedes construiremos la Colombia del futuro. En el 2026 vamos a elecciones, pero no tengo dudas de que quien hoy gobierna va a querer robárselas. Por eso les informo que los expertos electorales del equipo de María Corina Machado en Venezuela hacen hoy parte de mi equipo y estamos trabajando desde ya para construir el mayor ejército de defensa del voto que jamás haya visto este país. Junto a millones de voluntarios evitaremos cualquier intento de fraude. Les pido a todos los colombianos de bien que me acompañen porque estoy convencido que si luchamos juntos vuelve la seguridad. Que Dios bendiga Colombia y que Dios bendiga a todos los colombianos. Gracias. Miguel Uribe confirmó que será precandidato del Centro Democrático a la presidencia. Así fue el anuncio. El senador confirmó que hará parte de la puja por recibir la nominación de su colectividad de cara a los comicios de mayo del 2026, en el que el partido de derecha busca llegar de nuevo a la casa de Nariño, luego de lo que serían cuatro años del mandato de Gustavo Petro. Aunque ya había dado pistas de sus intenciones, Miguel Uribe Tabay, en la actualidad senador del Centro Democrático, confirmó el domingo 20 de octubre que finalmente sí será precandidato a la presidencia de la república, por lo que buscará quedarse con la nominación de su colectividad. En una puja en la que competirá contra la también congresista María Fernanda Cavalli. Al parecer, con dos aspirantes más que aún no confirman su aspiración, Paola Ullín y Paloma Valencia. Uribe Tabay, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, se refirió al anhelo de convertirse en el sucesor de Gustavo Petro, de cara al periodo 2026 a 2030, en lo que sería, en caso de imponerse en las urnas, el regreso del partido de derecha al poder. Aunque de entrada no será un camino fácil, pues no marcan las encuestas, a diferencia de Cavall, que partió como la más opcionada, el joven político quiere seguir los pasos de su abuelo, Julio César Tabay. Desde Copacabana, Antioquia, en donde hace 33 años fue asesinada su madre, la periodista Diana Tabay, a manos de hombres del capo Pablo Escobar Gaviria, el senador opositor dio a conocer su aspiración. La persona a la que más amaba, se despidió un día de mí alzándome en sus brazos y dándome un beso para emprender un viaje el cual nunca regresó. Inició en su declaración el bogotano de 38 años, que quiere convertirse en el mandatario más joven del país. Así anunció su deseo de ser presidente en 2026, y con la herencia que, según él, tuvo de su madre, la de no negociar principios y de que los intereses personales no debían estar por encima de los del país. El congresista expresó su deseo de luchar por el bien de los ciudadanos. Pude haber crecido buscando venganza, pero decidí hacer lo correcto, expresó el hoy precandidato, que recordó como el apoyo de su familia, en especial de su abuela, Nidia Quintero de Tabay. Fue fundamental para sobrellevar esa pérdida. Decidí perdonar, pero nunca olvidar. Perdonarme hace fuerte, recordarme hace firme, afirmó Uribe, que reiteró que tiene como propósito que Colombia sea un país sin violencia y, por ello, se ha preparado para conducir la nación. Desde el sitio en que todo comenzó para mí, y desde donde aprendí el verdadero valor de la vida, y desde donde mi más profundo dolor y mi propósito de vida se unen, quiero anunciar que he tomado la decisión de ser candidato a la presidencia, acotó. Así pues, dijo que liderará un poderoso movimiento, que sea convocante de los diferentes sectores políticos, teniendo como contexto una guerra que, en su concepto, es peor de la que se libró hace más de tres décadas, porque ésta se pudo haber evitado, pues tiene el agravante de que el gobierno negoció lo innegociable, como la seguridad de los colombianos. E hizo una breve descripción de la situación actual que se registra en el país. Las pullas de Miguel Uribe a Gustavo Petro, acto seguido culpó al actual mandatario de lo que acontece. El principal responsable de todo esto es Gustavo Petro, que ha demostrado una incapacidad absoluta para resolver los problemas de los colombianos. Perdió el control y se le salió el país de las manos y es el máximo responsable de esta inseguridad desbordada. Dijo Uribe, que hizo énfasis en el enfrentamiento anterior que tuvo con el jefe de Estado, cuando él era concejal y su contradictor alcalde. También mencionó cómo en 2022 aceptó la invitación del expresidente Álvaro Uribe Vélez para encabezar la lista del Centro Democrático al Congreso, al ser elegido como el senador más votado de Colombia. Y se refirió al éxito de la seguridad democrática, que quiere replicar en su posible mandato. Si superamos la violencia antes, podemos hacerla de nuevo, destacó Uribe Tavaí en su pronunciamiento, que se extendió por más de ocho minutos. Y remarcó que sin iniciativa privada no hay política social, al punto de destacar lo que sería, para él, la lucha contra la delincuencia, día y noche, y a implementar una política de seguridad que, incentiva al criminal a dejar las armas. Anunció que devolverá el apoyo a las fuerzas militares, que desde su óptica se perdió durante el gobierno Petrov, en especial el Moral, para retomar el control territorial, con la experiencia de los oficiales que fueron desvinculados. A Petrov le quedan 656 días, ni uno más. Derrotaremos a él y a su candidato, porque si lo vamos a sacar, pero con votos, expresó el senador, que aprovechó la ocasión para pedir que lo respalden en esta cruzada, no sin antes señalar a Petrov de querer robarse las elecciones del 2026. Por eso les informo que los expertos electorales de María Corina Machado en Venezuela hacen parte de mi equipo, reveló Uribe, para construir el mejor ejército de defensa del voto que se haya visto. ¡Gracias!